Hola que tal amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo videoblog y bueno en esta ocasión decidí hacer algo diferente, decidí salir a las calles y hacer algo que se llama evangelismo creativo, así es, es evangelizar utilizando la creatividad y bueno yo decidí utilizar cartas, hacer magia con cartas, los trucos de magia con cartas, me cayeron, pero bueno yo decidí hacer esto, espero que te guste, comenta, si te gusta comenta, si no te gusta también, si quieres saber como hice estos trucos o estos movimientos con las cartas, lo que hablé, no sé, comenta, comenta, dale like, suscríbete y vea este video. Hola que tal amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo videoblog y el tema de hoy es... Y bueno en esta ocasión me encuentro con mis amigos, Alexis, Daniela, William, William ¿verdad? Aquí nos encontramos con mi amiga... Jimena. Jimena. Jimena no me dejes... Y... Carlos. Y Carlos, bueno ellos son Jimena y Carlos, este... ¿Dijo una carta cualquiera? ¿Sí? Vela, tú no me la muestras a mí, muéstrasela a la cámara. Ok. Ahora, vas a agarrar tu carta y la vas a intentar meter aquí. ¿Sí te acuerdas de tu carta? Sí. Ahora, ¿qué pasa si yo intento chasquear los dedos aquí y tu carta será la primera que está? ¿Esta era tu carta? ¿Esta era tu carta? ¿Esta era tu carta? No. Me parece que no sé chasquear los dedos. Pero bueno, tú vas a chasquear los dedos, ¿está? Aquí arriba. Ok. Aquí pasa algo muy curioso. Resulta que todas las cartas se voltearon. No hay una rastra sección de una. Los dedos creó los cierres de la tierra en 7 días. ¿Sabes qué significa el corazón? No. ¿Qué es para ti un corazón? Un corazón. Un corazón. Un corazón. Amor. Amor, ¿verdad? Un corazón significa amor. La Biblia dice que en la primera edad de Juan, la primera edad dice que Dios es amor. Dios es amor Imagínense Que estas cartas son una vida Son una vida Está perfecta Pueden ver que están perfectas Pero que pasa Empiezan a haber errores Empiezan a haber Ciertas Cosas que ya no hacen la vida tan perfecta Ya no hacen la vida tan perfecta Pero que pasa Resulta Que carta es El rey de corazones Para ti que cosa es un rey Alguien que gobierne Alguien importante La Biblia dice que Dios es el rey de reyes Es el que gobierna a todos los que gobiernan Y corazones ¿Quién se le viene a la mente con el corazón? Amor Y que Dios es amor Entonces por eso vamos a suponer que esta carta Significa Dios Vamos a suponer que esta carta es Dios Supongamos que no es Dios Supongamos que es Dios Y supongamos que esta es tu vida Y ustedes acaban de nacer Están recién nacidos La Biblia dice que Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él ¿Sí? Estamos hechos a imagen y semejanza de Él Por lo tanto somos como Él Somos perfectos Con tu vida completamente perfecta Y la Biblia dice que cuando nosotros nacemos Él nos hizo a imagen y semejanza de Él Estamos hechos a imagen y semejanza de Él Pero que pasa Viene la niñez Y Dios ahí está hablando Viene la niñez Y ya vienen ciertas imperfecciones Ciertas imperfecciones que hacen en nuestra vida Pero Dios siempre nos está hablando Dios siempre nos está hablando Viene la juventud que es la edad en la que estamos ahorita Y ya no son poquitos Son más problemas Más cosas que nos van separando de Dios Y Dios nos sigue hablando Dios nos sigue hablando Luego vienen más imperfecciones en la edad adulta ¿Sí? Ya son mucho más problemas Mucho más responsabilidades El carro, la casa, la gente Tienen que pagar Tienen que los hijos, que la luz Y Dios aquí sigue hablando Viene la última edad que es la vejez Y ya nos quedan poquitas cosas bien Y todo lo demás puros errores Puras cosas desordenadas La vida es desordenada Y no escuchamos la voz de Dios Cuando nosotros decidimos Escuchar la voz de Dios ¿Qué pasa? Dios viene Y vuelve a hacer nuestra vida A su imagen Y tener nuestra vida perfecta ¿Sí? Y bueno hasta aquí el videoblog Espero que te haya gustado Si te gustó ya sabes lo que tienes que hacer Dale manita arriba Comenta, comparte, suscríbete Te invito a que pongas en práctica tu creatividad A que salgas a las calles a evangelizar Con la creatividad que Dios te haya dado No sé cuál sea Cantar, bailar, hacer algún deporte No sé lo que sea Ponlo en práctica por favor Y sal a las calles Comparte en tu trabajo En la escuela, en tu colonia Donde sea Pero con parte de Dios Y bueno le quiero dar gracias A todos los que salieron en este video Ya saben Muchas gracias por haber aceptado participar aquí Gracias en las cámaras Estuvo Doris Ya la conocen por ahí La han salido en algún video Y Suscríbete Dios te bendiga Nos estamos viendo Chao ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!